Para nosotros, las fuerzas políticas que defiendan una agenda social, que eso es muy importante en Cataluña porque la crisis también está golpeando mucho, eso tampoco se puede ocultar, hemos pasado muchas veces sin hablar de los desahucios, sin hablar de las desigualdades, que también es un problema importante, lo es la activación de la economía pero también lo es la agenda social, nosotros seguramente nos encontraremos con distintas fuerzas políticas que puedan hablar de este tema. Lo que está claro es que ahora la mayor preocupación que tenemos es conformar un tercer espacio que no esté situado en los dos grandes bloques que se han generado, que no esté situado ni en el bloque del artículo 155 que para nosotros ha hecho daño y está impulsando un proceso de recentralización autoritario que es malo no solo para el autogobierno de Cataluña, que es malo para los ayuntamientos también y eso nos preocupa mucho y evidentemente con no estar en el bloque de las alternativas unilateralistas que como se está mostrando ahora se hicieron no solo sin tener fuerza social detrás sino sin calcular ni siquiera las consecuencias que iban a generar sus actos. Nosotros siempre estuvimos en ese otro espacio y nos parece que ahora es importante visibilizar que eso es posible, que no estamos condenados a que la política en Barcelona, en Cataluña, se haga solo a partir de dos grandes frentes, sino que es posible un tercer espacio que hable de agenda social, que hable de la reactivación económica, que hable del diálogo y que se afirme naturalmente, como decíamos antes, en que se levante el artículo 155 porque nos parece que es una vía que no lleva a nada.